... ... ... ... ¡Bienvenido a la raza que se vino a poner la raza en 4 viejos! ¡Bienvenido a la raza que se vino a poner la raza en 4 viejos! ¡Continuamos! Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 No me lo pedía por favor Me pidió que le cantara el cantamelo por mayor Pero se dilata la melodía por favor Me pidió que le cantara el cantamelo por mayor Y que no se dilatara el cantamelo por mayor Y que no se dilatara el cantamelo por mayor Y que no se dilatara el cantamelo por mayor Y que no se dilatara el cantamelo por mayor Y que no se dilatara el cantamelo por mayor Y que no se dilatara el cantamelo por mayor Y que no se dilatara el cantamelo por mayor Y que no se dilatara el cantamelo por mayor Y que no se dilatara el cantamelo por mayor Y que no se dilatara el cantamelo por mayor Y que no se dilatara el cantamelo por mayor Y que no se dilatara el cantamelo por mayor Ayúdame que mi todo es tu iluminación el canal de Atele Pero vamos bailando, bailando Que sigan las fiestas, que sigan las 10 de abanito Tres Seguir bailando, seguirle Acompañando por aquí a los novios, vayan sus fiestas Felicidades en la abuela La música está pasando y contentos Y esto se baila y esto se goza Ahora vele cabrón de San Pablo Que está chiquito hace 30 años Cuenta, primo El relobio Felicidades ahí Me comparen que están pasando años Y luego hay tantos Hoy te he llegado a las medianitas Con una de las medianas En la de las medianas Ahí te la tengo a su metro Te la tiro Come si alaws ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a todos! 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 ¡Esper intersection! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Una rosita bailadora que baila sola La noche de soltero, la noche de Chela Grimo Con la rosita bailadora de esta noche Eduardo, todos los solutos, llámese de alguien también, creo que sí Con la rosita que se dio así en ese lugar y que no se va hasta que esto se acaba, hasta que no se acaba, ¿verdad por favor? Andele, claro que sí, Grimo, claro que sí, a toda la gente que se vino a diferentes lugares Diferentes lugares para que acompañar a los novios Por ahí que se vienen a acompañar a los novios Andele de parte de Nancy, para todos sus primos Que radican por allá en Fort Worth, Texas Andele de Borea La raza que se vino de Fort Worth La raza que se vino por allá de Texas Andele de Borea Enviamos un cordial saludo Y hola amigos que estamos visitando este tema Felicidades de hoy, vamos esta noche Alejandro Anguiano Andele de Borea y amigos que lo acompañan Llevaba Peña sonriente a donde había un patango Llevaba Peña sonriente a donde había un patango Deseado soy muy valiente y me dan no recargar De que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscar Aquí en mi pueblo y su gracia, donde ando en tu corazón Más fiarme, soy amigo de los machos, permítanme presentarme Soy Lucio Peña, muchachos, y no es a mí no arrancarme Me gustan las colinas, las carreras de calma Me gustan las chaparreras, y darle rienda a mi baño Tiene el cinta o la ranchera, odio tanto que no fallo Gracias por ver el video Música Que por papá te he batido, pero jamás ha robado Dicen que soy asesino, porque a varios he matado He rifado mi destino, gracias a Dios he ganado Así he pasado los años, y el tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños, volvió mi vida campeona Ya no me achacan los daños, porque soy de la cordada Todo lo guardo de mi barrio, una montura latinada Por mí no siempre he llevado, uno treinta y ocho escuadra Es de un andar a caballo, todo antes yo me pasé a robar En un carreto viejito, donde venía su retino Trae un cajón de madera, con el cuerpo de su hijo Venía dispuesto a mandar, quien detenga su camino En una casa muy rica, en la sienta La Rosita Continuo toco la puerta, y respondieron ahorita Para parecer después, una mujer muy bonita La mujer se sorprendió, al ver al carretonero Que pronto se te olvidó, que fui tu esposo Lo primero, lo dejaste con otra mujer Que tiene mucho dinero, aquí muerto traigo a tu hijo Que dijo el carretonero Saco una pistola escuadra, y el morrán que ella traía Tu amante tiene dinero, para que te quede ahora Ya dijo traigo su cajón, no lo faltas tu traidora Le disparó seis balazos, al cuerpo de la señora Toma tu tierra y el río, para que te quede ahora Que a mi hijo traigo su cajón, no lo faltas tu traidora A mi que me llevo al golpe, hablo con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo, se aferraba con firmeza Después levantó su brazo, me disparó en la cabeza Ándale los queridos que habían solicitado por ahí El carretonero Lucio Peña Con placer mis amigos, esta noche Ándale Lo bailamos, lo bailamos, déjase, déjase a bailar Chico de la vez, sube y sube al parecer Chico de la segunda El carretonero Lucio Peña Chico de la segunda La segunda La segunda San Antonio La tercera Suno Esa La segunda Esa Chico de la segunda Chico de la segunda Ándate ¡Gracias por ver el video! 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 Por aquí pasó volando una cala de María, una cala de María, por aquí pasó volando y en su piquito llevaba una raza de casillas que el viento lo desocaba, hubo la cabana de María María que llena su cabana, María del río me fue tu carnal, María que llena tu tabañas, vayas de chabón, fue tu casa con santo y le decía, María María, me me fue tu casa, mi pecho es la mía, mi pecho es la casa, mi pecho es la crena, mi pecho es la casa de María y Tocera. Y con eso nos vamos, muchísimas gracias a los novios, a la invitación, a toda la gente que nos acompaña, esto por nosotros, esto ha sido todo, por ahí se quedan con los amigos de Águila Real, para que sigan disfrutando esta noche, nosotros con esta nos vamos, muchísimas gracias, y hasta la próxima, que se lo sigan pasando bien bonito, ahí te letras, estamos secos, no hay nada primo, ahí para venir, para las chicas, mi empacón valiantillo, aquí te letras, para el alma, nos vamos a la raza, bailadora, tenemos el dueño, por eso despedimos, muchísimas gracias, se quedan con las manos, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, se quedan con las manos de los amigos de Águila Real. ¡Súper, lejos, María! Felicidades, 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 Felicidades Felicidades, Felicidades Felicidades, Felicidades Felicidades, Felicidades 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 ¡Gracias! 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 ¡Abrazada Sanillo! ¡Una más! ¡Abrazada Sanillo! ¡Abrazada Sanillo! ¡Abrazada Sanillo! ¡Cólo despierto el portillero mismo! ¡Sagúrate! Un abrazo por venir, saludos Eso papá Háganme un salito, saludo un salito Bailando, bailando Eso Y con esto nos sigo Soldado de Máez y Neto, primo Bailando, bailando Un abrazo, paloma Nosotras de la Cielo, vamos a saludos Y con esto nos sigo Muchísimas gracias Y se quedan con los amigos de Italia Muchísimas gracias Hasta la próxima